¡Villadalmines se presentó en su casa y en esta oportunidad cayó por 2 a 1 ante Brown de Adrogués! La primera vez que pierde en este torneo a pesar de que estuvo en ventaja de la mano de Catril Sánchez que volvió a convertir desde el punto del penal. El equipo no jugó tan bien, no fue tan vistoso como en las últimas presentaciones aquí en el estadio de Mitre y Puccini. Finalmente el conjunto visitante se queda con los 3 puntos. Hoy buenas imágenes en la previa, por eso no perdamos más tiempo. Abran cancha y veamos el informe. ¡Suscríbete al canal! Villa Dalmines jugaba en casa y el primero que se mete es Brown de Adrogués. Al rojo vivo estaba la visita, levanta los brazos, luego entra la terna arbitral y por último los jugadores violetas. Lucas Bobaglio se va rumbo al banco de los suplentes porque está por comenzar el partido. Action Energy. La más alta calidad en combustibles. Arranca el juego, la pelota se mueve pero los árbitros todavía no estaban preparados. Con cinta el cuarto árbitro aparece y aparentemente le pega el caparazón al primer asistente. En los primeros minutos el juego se tornó como en esta imagen. Dalmines tenía la pelota y Brown cortaba con falta. Aquí el que la sufre es David Gallardo. A pesar de que no tenía chances de peligro, hay una mano dentro del área y el árbitro cobra penal. Tal como viene sucediendo en los últimos partidos, una vez más Catriel Sánchez se hace cargo del remate y lo cambia por gol. Sale festejando. De esta manera ponía en ventaja al Viola. Aunque no había llegado demasiado al arco de Martín Ríos, ahora estaba ganando 1 a 0. Brown obligado, sale un poco más y va a buscar el arco rival pero Gede estaba bien parado. Se festejaba, todo era alegría pero no duró mucho porque desde un centro, desde la izquierda, llega el gol de Tomás Molina para Brown de Adrogué. Luego de un cabezazo, Ojeda deja el rebote y nuevamente Molina termina mandando la pelota al fondo de la red. Había que buscar y Gallardo con su velocidad empieza a ganar metros. Acá pasa todo como un correcamino. Empieza a correr, a correr, a correr, a correr. Aunque su centro termina en las manos del 1 visitante. Tiro libre peligroso para la visita. En el borde del área grande estaba. El remate termina en la barrera y con esta jugada se termina el primer tiempo. Ambos equipos se van rumbo a los vestuarios empatando 1 a 1. Letanuy Arevalo, volamientos de oficina y trabajos a medida, controladores fiscales, Avenida Varela 643, Punta del Diablo Deportes. Encontranos en Avenida Roca 164 de Campana y en 19 de marzo 135 de Zárate, Punta del Diablo Deportes. Todo lo que buscas en un solo lugar. Encontrá las mejores ofertas en San Sol. Estamos en San Martín y Avenida Ameguino, teléfono 432 533. Tango Sport, donde encontrás todo para el deportista. Confeccionamos camisetas para tu equipo de fútbol, básquet, vole y handball. Tango Sport, siempre junto al deporte. Action Energy, la más alta calidad en combustibles. En el complemento, llegará el segundo de Brown de Adrogué. Tras un córner y un cabezazo, la pelota le quedó a Ariel Kipes y la colgó en el ángulo. Muy bien pateado, nada pudo hacer Ojeda. Y ahora Brown de Adrogué se pone 2 a 1 en el marcador. La pelota giraba por el verde césped, pero la cámara de Abraham Cancha se va con el entrenador Pablo Vicó. Y claro, llamaba la atención cómo tenía tuñado ese bigote. Y también parece que le dio una linda carmeleada a la capocha. Se venía una jugada con Brenner, pero el juego se paró. ¿Qué pasó? El ex Belgrano tenía el botín en su mano. Algunos decían que, como tenía la mira desviada en este juego, quería probar sin botín. Luego de un centro desde la derecha, le termina quedando a Catriz Sánchez, pero le da muy débil. Y por eso no termina siendo el empaque. Entra a la camilla porque Tomás Molina hacía tiempos, hacía el dolorido. Y a pesar de que se retiró, el médico se mete en el acting también. Y lo termina elongando mientras lo sacaban. Increíble situación. Dalmine buscó en los últimos minutos, pero el árbitro a Adrián Franklin le bajó el telón al juego. Él vio o la cayó por primera vez en este torneo en condición de local. Tango Sport. Todo lo que buscás en un solo lugar. Encontrá las mejores ofertas en San Sol. Estamos en San Martín y Avenida Ameguino. Teléfono 432 533. Tango Sport. Donde encontrás todo para el deportista. Confeccionamos camisetas para tu equipo de fútbol, básquet, vole y handball. Tango Sport. Siempre junto al deporte. En el segundo tiempo. Y en desventaja. En el primer tiempo, no. Enfrentar a Branda Drogue no es sencillo. Jugarle bien. Generalmente, el orden, la rigurosidad táctica de los equipos de Bicó hacen que sea difícil prevalecer tu juego por sobre ellos. Por eso, en el primer tiempo, siento que hicimos un buen partido. Que irnos al descanso 1-1 fue inmerecido. Lo que yo le dije a los muchachos es que iba a ser difícil que nuevamente lo podamos abrir de entrada. Que el partido iba a ser a definirse sobre el final. Pero ellos encuentran un gol de otro partido. Y cuesta arriba, con pocas ideas, se nos hizo imposible revertir la historia. Y yo creo que por ahí lo que nos viene faltando, un poco de contundencia. Nos venía faltando de visitantes. De local por ahí veníamos siendo bastante contundentes. Y por ahí llegábamos menos que de visitantes. Teníamos menos ocasiones claras. Y terminábamos haciendo dos o tres goles. Hoy no fue el caso. Ya te dije, por ahí analizándolo recién terminó de jugar. Y no lo vi en un video ni nada. No me detuve a mirarlo. Pero creo que fue así. Creo que se dio así el partido. Por lo menos es lo que yo sentí desde adentro de la cancha. Por muchos momentos teníamos la pelota. Los centrales nuestros recibían o cortaban con un rechazo de ellos en mitad de cancha. Y volvíamos a tener la pelota. Y así durante muchos, varios minutos. Y creo que eso quiere decir que tuvimos más la posición. Y que intentamos jugar mucho más. Sí, siento que nos golpeó más el 2 a 1. Porque en el entretiempo habíamos dicho que el partido si se resolvía. Porque iba a ser difícil volver a abrirlo. Y iba a ser sobre el final. Y de repente que el rival se te ponga encima. Es como que lo hablado, lo planificado se diluye. Siento que al partido lo salimos a jugar como había que jugarlo. La idea era presionarlo más arriba de lo que lo pudimos hacer. Lo que pasa es que el partido en los primeros minutos se cortó demasiado. Y por ahí nos costaba posicionarnos en campo rival. Cuando nos pusimos 1 a 0. La idea, en la medida que se pueda. A un rival como a Drogué. Hay que hacerle inmediatamente el segundo. Le pasó en Tucumán. San Martín le costó abrirlo. Lo abrió e inmediatamente hizo el segundo. Y a otros equipos le pasó lo mismo. Y hoy nosotros tuvimos una escapada de Gallardo. Tuvimos alguna situación más. Y era para hacerle el segundo. Yo creo que ahí el desenlace final hubiese sido otro. Pero no fuimos efectivos. Y lamentablemente en la primera de ellos nos convierten. Sí, bueno. La verdad que, como bien dije otras veces. Es difícil por ahí analizarlo en caliente. Y por ahí algunas cosas que no está bueno. Por la bronca. Por todo lo que pasa después de un partido, justamente. Pero yo creo que fuimos el equipo que propuso. Que intentó jugar. Que intentó hacer las cosas de buena manera. Con un buen fútbol. No se los dio otra vez. Nos pasa lo mismo. Y la verdad que es un poco hasta gracioso. No sé si gracioso. Pero sí que veníamos trabajando la pelota parada de una... Creo que muy bien. De muy buena manera. Y el partido pasado y este nos terminan convirtiendo en pelota parada. La verdad que es una lástima. Hicimos todo para ganarlo, creo. Tuvimos ocasiones. Intentamos por afuera. Intentamos por adentro. No se nos dio. Es una pena. Pero bueno. Hay que trabajar. No nos puede pasar más. Tenemos que ser conscientes. Y bueno. Ya está. A dar vuelta a la página. Y bueno. La verdad que ansioso. Hacía mucho que no jugaba. Que no tenía ritmo de fútbol. Pero la verdad que bueno. Tratando de llegar al 100%. Sí. A partir de la tercera fecha. Generalmente. Más a David que a Fabricio. Lo marcan y le hacen inmediatamente una cobertura. Eso es porque ya te estudian más. Y también los rivales salen a golpear. Hoy a Fabricio lo salieron a golpear. Como Obrosco. Y si. No entendemos eso. No entendemos. Me refiero a. Ellos mismos. Árbitros. Los propios compañeros. Va a ser difícil que pueda prevalecer. Porque son jóvenes. Que cuando ni bien quieren recibir la pelota. Viene el contacto del rival. Y es difícil que puedan explotar sus virtudes. Entonces. Esto iba a pasar. Nos iban a conocer. Y por eso. En un equipo. De mucha juventud. Y un recambio tan. Profundo. Como tuvo este equipo. Hay que seguir trabajando. Y si hubiésemos tenido hoy un resultado positivo. Y en San Martín. Te hubiese dicho lo mismo. Tenemos que trabajar. Hay que seguir desarrollando capacidades. Y eso lleva tiempo. Lo mismo de siempre. Siempre laburamos en la semana. Mucha intensidad. En ser protagonista. Todo el partido. Y bueno. La verdad que. Que fuimos. Fuimos protagonistas. Todo el partido. Pero bueno. No se dio. La verdad que. Yo. Hay cosas que. Que no tenía claras. Me lo explicó después. Dice que ahora hay un nuevo reglamento. Que. Que cuando por ahí. Cortan la jugada. Y la defensa de ellos. Está armada. Por más que sea contraataque. No es más amarilla. A lo cual yo. Por ahí le dije. Pero si el juego de ellos es ese. No nos va a dejar jugar. Llegar nunca al arco. Y. Y por ahí me dijo que. Que bueno. Que. Que ahora era así. Y le dije que. Por reiteración. Podía. Podía sacar una amarilla. Y demás. Por ahí. Esas fueron las. Las discusiones que tuve hoy. Pero. Pero después. Dentro de todo bien. No vi que. Que influyera mucho. En el resultado. Quizás. Después lo vea de nuevo. Lo analice bien. Y quizás sí. Pero no. La verdad que no. Para mí no. Tuvo un buen partido. El árbitro Adrián. Sí. Sí. La verdad que. Un equipo duro. Donde. Tienen. Unos buenos jugadores. Y bueno. La verdad que. Era. Era un rival muy duro. En el primer tiempo. Quedamos conformes. Siento que hicimos un buen primer tiempo. Habíamos dicho que. Nos iba a costar abrirlo. Lo pudimos abrir con. Con el penal. Daba la sensación que. Si apretábamos el acelerador. Hacíamos el segundo. Y lamentablemente. En la primera que ellos llegan. En una pelota cruzada. Que sabíamos que nos podía pasar. Consiguen el empate. Y en el segundo tiempo. Teníamos un plan que. Encontrándonos en desventajas. Hizo muy difícil. Porque ya ellos se sintieron cómodos. Es un equipo que cuando defiende. Defiende generalmente bien. Y cuando. No. No encontrábamos los caminos. Para vulnerarlo. Que generalmente. Era ir por fuera. Para después finalizar por dentro. Empezamos a abusar del pelotazo. Y de esa manera. A un equipo como Granda Drogué. Que es muy difícil lastimarlo. Antes de cerrar las puertas del estadio. Vamos a repasar la tabla de posiciones. Sarmiento de Junines. El líder con 18 puntos. Quilmes está segundo con 14. Lo sigue San Martín de Tucumán. Con 13. E Instituto con 12. El quinto es Defensores de Belgrano. Que también tiene 12 unidades. Y el Viola quedó en el séptimo lugar. Con 10 puntos. En tanto que en la próxima fecha. La novena. Villadalmin estará visitando a Tigre. El matador de victoria. Ese compromiso quedó pautado para el sábado. 12 de octubre. A partir de las 16.40.